Este compromiso afecta a nuestro voto favorable para la investidura de Pedro Sánchez y también para la formación de un gobierno de coalición en la comunidad autónoma de Cantabra, cosa que tendrán que negociar allí las dos comisiones de negociadoras. Pero esta era una comisión previa que habíamos puesto de que el Ministerio admitiera nuestras reivindicaciones y las firmara documentalmente. Hemos venido repitiendo a lo largo del tiempo que la primera de todas es la conexión por ferrocarril desde Madrid a Santander, especialmente los plavos que vienen desde Palencia. Y el objetivo confirmado por el ministro y que había avanzado también en compromisos anteriores es que tengamos un tren que haga el recorrido desde Madrid-Santander en un tiempo de tres horas para el año 2024.